Manfredi, buenos días, hola equipo. Información agropecuaria en tu radio. Agroflash, con Gustavo Andrés Manfredi. Este espacio es auspiciado por agroaria.com.ar, el sitio del agro con más trayectoria en Argentina. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Muy bien, aquí comenzamos la edición matutina del Agroflash, la información agropecuaria en tu radio, en este día jueves 9 de abril. Primero, bueno, obviamente el saludo de Pascuas para todos los amigos oyentes en todo el país. Comenzamos con el breve desarrollo de esta emisión en la jornada de hoy. Bien, ante todo, recordemos que las próximas descargas de Hacienda en el mercado concentrador del barrio Delinier serán el próximo día martes. Bien, desarrollan el primer equipo de Entre Ríos que pausteriza y envasa leche. El equipo apunta esencialmente a dar una respuesta a los pequeños productores que en la actualidad no logran pausterizar su producción. Interesante, me hace acordar aquellos viejos tiempos cuando me desempeñaba en una unidad de producción lechera. Y a su vez también cuando trabajé para una importante empresa nacional que fue la que introdujo el tema calidad de leche en la producción lechera nacional. Buenos recuerdos, buenos recuerdos realmente. Bueno, dicen que la faena de Hacienda vacuna creció un 4% interanual en el primer trimestre. En tanto, según datos de SICRA, cayeron las exportaciones y el consumo per cápita. Seguimos con más títulos. Pese a la caída de los precios, la relación insumo-producto ha mejorado bastante para la soja en una parte. En una parte, o sea, hay que recordar que la soja tiene retenciones, pero los más beneficiados es el maíz y el trío. Según un informe de la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Mientras tanto, bueno, la cosecha de soja fue, en cuanto a la campaña, un poco atípica en cuanto a las enfermedades. Crecieron las exportaciones de fruta de la provincia de Río Negro en el primer trimestre del año. Se ha exportado un volumen superior a 88.000 toneladas. Rusia es el principal destino, ¿sí? Bien, seguimos con más títulos y ahora nos vamos a ir rápidamente ya en información de los mercados. Pero antes, algo que preocupa. La FAO alertó por la posible escasez de alimentos. Cualquier restricción por parte de los países que reserven suministros estratégicos aumentarían los riesgos. Justamente hoy tenemos una teleconferencia internacional con la FAO a las 12 del mediodía, a la cual voy a estar participando. Ya les voy a estar contando la semana próxima algunas conclusiones. Seguimos entonces ahora con el repaso de la información de los mercados ganarios. Antes te recuerdo que TESMA tiene todo lo que vos necesitas para tu grano almacenado. Termometría, aireación, automatización y los clásicos sumerímetros, entre otros agroservicios que dispone TESMA. Ingresá en tesma.com.ar. Bien, ayer en Chicago el trigo ajustaba mayo 201, con 50, 40 centavos abajo, julio 201, con 50, 40 centavos arriba. Maíz, Chicago mayo 129,90, 60 centavos abajo. La soja mayo 314 dólares, 10 centavos abajo, julio 316,60, 30 centavos arriba. Nos vamos a ver rápidamente la información del Madwell, mercado a término de Buenos Aires para el trigo. Abril, 213 dólares, 1,50 arriba. Mayo 214,50, 1,50 arriba. Para el maíz, abril 139, 1 dólar con 80 abajo. Y mayo 137, 1,10 abajo. Para la soja, mayo 217,80, 50 centavos arriba. Julio 223,60, 60 centavos arriba. Septiembre 226 dólares con 30, 1 dólar arriba. Y noviembre 230, 50 centavos de dólar arriba. Seguimos con el detalle ya de la información metrológica. Hoy, por suerte, no tenemos alertas. Antes que me olvide, el dólar de referencia ayer del Madwell Rofex, 65 pesos con 10 centavos. Bien, para la jornada de hoy, jueves 9, se prevé un marcado de ascenso a las temperaturas mínimas, especialmente sobre el centro este y el NEA, ¿sí? Para mañana viernes, se espera un ascenso a las temperaturas y vientos que rotarán al noreste con buena insolación para el centro y norte de nuestro país. Durante el próximo día sábado, habría aumento de la nubosidad sobre Cuyo en la región sur y la región pampeana en el área sur. Debido a la presencia de un frente frío hacia el domingo, se registrarían lluvias y tormentas aisladas sobre Mendoza, San Luis y La Pampa, Córdoba y Buenos Aires en el oeste y sur. Las precipitaciones podrían extenderse al norte argentino durante el próximo día lunes 13. En Patagonia, durante la jornada de hoy, se prevé un aumento de la nubosidad sobre Patagonia centro y sur con vientos del sector noroeste. Hacia mañana viernes 10, ingresaría una masa de aire fría con tiempo nuboso y probabilidad de lluvias y algunas nevadas dispersas sobre el oeste y sur de la Patagonia. Para el sábado, habría un marcado de cienso a las temperaturas con vientos fuertes del sector sudoeste y tiempo inestable sobre el noroeste de la región. En el domingo, se espera un marcado descenso de las temperaturas mínimas sobre el centro y norte con nubosidad variable. No se registrarían precipitaciones significativas sobre Patagonia. Felices pacos a todos. Recuerden que nos siguen a través de las redes sociales vía AgroArea en Twitter, Facebook e Instagram. Nos reencontramos la próxima semana con más información, por supuesto, aquí en tu radio local. Gracias por estar. Información agropecuaria en tu radio. AgroFlash con Gustavo Andrés Manfredi junto al agro. Auspició a Gustavo Andrés Manfredi a su equipo en AgroFlash la Sociedad Rural de Navarro, una entidad que trabaja para el desarrollo del campo. Calle 22, número 464. Teléfonos 420-360 y 420-858.